Hola que tal yo soy Clau Melocotón, me encanta estar por aquí con ustedes de nuevo y me encanta decirles bienvenidos a todos aquellos que sean nuevos en este canal te invito si eres nuevo o nueva a suscribirte en la parte de abajo por este lado hay un botón rojo que dice suscribirse y es super super gratis debajo de este video también vas a encontrar una cajita de información con los links a mis diferentes redes sociales donde puedes seguirme no en todas publico lo mismo así que si tienes todas pues allí te espero de brazos abiertos en todas y si no dígame en la que tú manejes en la que a ti te guste, en la que más te guste usar, perfecto bueno quiero contarles que la empresa Centia es una empresa colombiana una empresa de fragancias, esta empresa me ha invitado a conocer una de sus tiendas a conocer sus productos, a estar con ellos y ver un poquito más me han hecho unos regalos preciosos y más bien no preciosos sino deliciosos, olfativamente deliciosos y pues los escogí yo misma y de eso quiero hablarles el día de hoy de todos los productos que escogí el eslogan de Centia es hágalo usted mismo y yo quiero resaltar lo que más me ha encantado es que puedo hacer como yo quiera mis fragancias, puedo personalizarlas en cuanto a imagen decidir hacia dónde quiero llevar la fragancia por ejemplo frutal, amaderado, bueno, no tienen perfumes solamente para mi cuerpo sino que también ofrecer una línea de hogar, una línea de cremas y por supuesto varones así que selecciónalo, mézclalo y disfrútalo bueno, así que ya vieron todo lo que me mandaron y cómo hice para mezclarlo yo misma poner el sticker en el frasco del Splash que eso me pareció espectacular tienen dos o tres líneas de stickers y tú puedes escoger el que más te guste no, eso me pareció súper genial pero quiero hablarles de las fragancias de hogar más que nada porque si bien estoy súper encantada con el perfume y el Splash son líneas que yo ya conocía, que ya consumía y pues ahora quiero hablarles realmente como del boom al llegar a mi casa y empezar a usar estas cosas de hogar este es el Splash Primavera que estoy usando para sábanas, cobijas, cortinas estoy súper encantada realmente mi habitación huele delicioso, delicioso ah, y no siendo suficiente tengo este frasquito que me tiene la nariz encantada y ha sido lo mejor que le ha pasado a mi habitación sobre todo en las noches ustedes no se imaginan esto como me relaja en las noches es que el olor se impregna, sale, sale, sale y cuando decido de verdad descansar, apagar todo y decir, ok, este tiempo es para mí solita es para estar sola y reflexionando quizás haciendo una oración, ¿por qué no? entonces esto llega a mi nariz Dios mío lo pongo siempre en ese mueble que tengo detrás y ahí está ni siquiera lo llevé a la sala como haría cualquier persona para aromatizar otro ambiente no, es que no me lo quiero perder lo quiero tener aquí en mi habitación todo el tiempo realmente estoy súper encantada y Sentia se lució con estos productos otro producto que quiero resaltar son las feromonas las feromonas attraction de Sentia que les voy a decir algo yo realmente nunca había usado esto jamás dice que es como para activar tus propias feromonas y hacer como un campo de atracción mucho más potente ante la gente ante tu círculo social no sé las mezclé con el perfume Sentia porque así es como se debe hacer lo mezclé y bueno lo he usado y no creo que es muy prematuro para mí decir que me han funcionado sé de gente que las usa que les ha ido súper súper bien yo tengo muy poca vida social de que salga y me vea con mucha gente pero creo que para ocasiones especiales vale la pena intentar a ver cómo se comporta este producto también Sentia sacó su línea de splash para varones y no se imaginan la imagen tienen una caricatura espectacular y tú puedes escoger igual tu fragancia mezclarla y también ponerle el sticker de ese macho que te representa Sentia está en todo Colombia realmente no hay una ciudad donde uno no lo encuentre así que sé que va a ser muy muy fácil aquí en Bogotá en la mayoría de centros comerciales tienen tiendas Sentia allí les van a atender súper bien porque hay gente muy bien capacitada y hay gente muy alegre muy humana muy querida que seguro van a dar ustedes con la fragancia que es con la fragancia que les encanta que les va súper bien con su cuerpo sobre todo porque también puedes probar primero la fragancia y bueno nada pues te animo a seguir usando Sentia y si no lo has usado pues te animo a conseguir estos productos y me parece que también sería una muy buena oportunidad decirte que Sentia si tú quieres hacer un regalo Sentia tiene también bonos para que tú los compres y los regales así tu ser querido va a poder ir directamente a las tiendas de Sentia y escoger lo que realmente le gusta en cuanto a fragancia bueno con esto ya me despido recuerden que yo soy Clau Melocotón en todas las redes sociales que así me pueden seguir por favor suscríbete a este canal y nos estamos viendo en un próximo video Sentia mil gracias por haberme regalado todo este vibrante olfativo delicioso estoy súper feliz les animo a usar Sentia chao